Es tan bella y tan fría Tan distante y diferente como nadie más Para mí es inalcanzable como el cielo es de intocable Y sé que no puedo más Cuando está muy cerca yo la veo y la deseo Quiero fundirme en su piel Esa mujer es mi vida pero no sé si tiene alma Y si es capaz de morir por un amor Esa mujer me hace daño Me está rompiendo en mil pedazos Nunca podré arrancarme esta obsesión Ella ignora mi presencia Y yo con su indiferencia ya Ya no puedo más Es tan bella y tan fría Tiene hielo en su mirada Nieve y de cristal Pero a mí me magnetiza Me domina su antojo Y es como un imán Cuando está muy cerca yo la veo y la deseo Quiero fundirme en su piel Esa mujer es mi vida Pero no sé si tiene alma Y si es capaz de morir por un amor Esa mujer me hace daño Me está rompiendo en mil pedazos Nunca podré arrancarme esta obsesión Ella ignora mi presencia Y yo con su indiferencia ya Ya no puedo más Esa mujer es mi vida Pero no sé si tiene alma Y si es capaz de morir por un amor Esa mujer me hace daño Me está rompiendo en mil pedazos Nunca podré arrancarme esta obsesión Esa mujer Nuestra mujer Esa mujer Y si es capaz de morir por un amor Si es capaz de morir por otro lado Esa mujer es wa herself